En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán se opone a la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica en diversas regiones de la entidad. Reconoció la Secretaría de Educación en el Estado. En algunos casos ha habido oposición, sin embargo, como también dije el día que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los medios, que no ha sido significativa y que tampoco está impidiendo el desempeño del objetivo del Censo. El Secretario de Educación en Michoacán dijo que solo las regiones donde la Coordinadora tiene una mayor presencia ha habido expresiones de desacuerdo. Ha habido en Puruándiro, ha habido en Apatzingán, ha habido en Zacapu, ha habido en Los Reyes, algo en Marabatío, pero son los que tradicionalmente ya conocemos que generan mayor, dijéramos, representación de la gente. Indicó que hasta el momento la mediación con normalidad. Que llevamos un 30%, estamos, dijéramos, semanalizando la información. En este momento ya dimos lo correspondiente a la semana pasada y estamos en un 30% de avance. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica se lleva a cabo del 1 de octubre al 30 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en planteles de nivel básico de todo el país. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.